Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta. Siempre vas a ser lo mejor y nunca te voy a alcanzar. Mil hongas bailadas por tres, yo casi un gramo de fidelidad. Harto de llenar y llenar, me castigo con tu vuelta hoy. Mi verso flota en una canción que ya no va escrita para los dos. Tengo el vaso por la mitad, me llevo esta noche a olvidar. Quiero ver hoy con tus ojos y volver a soñar. Si para mi adicción, quiles son los que sobran. Si mi imaginación falla, eso ya no importa. Si para mi adicción, quiles son los que sobran. Sacrificio y rock and roll, y estos pibes quieren mover. En esta noche, nena, lo vas a poder tener. No te desesperes más, la vela vas a soplar y se te va a empapar. Sacrificio y rock and roll, y estos pibes quieren mover. No te preocupes, nena, esta noche toca piel. No te desesperes más, la vela vas a soplar y se te va a empapar. No te desesperes más, la vela vas a soplar y se te va a empapar. Sacrificio, 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 sacrificio. No te preocupes, nena, y esta noche toca piel. No te preocupes más, la vela vas a soplar y se te va a empapar. Y es sacrificio y rock and roll, y estos pibes quieren mover. En esta noche, nena, lo vas a poder tener. No te desesperes más, la vela vas a soplar y se te va a empapar. Sacrificio, 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 sacrificio. No te preocupes más, la vela vas a soplar y se te va a empapar. No te preocupes, nena, esta noche toca piel. No te preocupes, nena, lo vas a soplar y se te va a empapar. No te preocupes, nena, lo vas a soplar y se te va a empapar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué partido se imaginaron en la previa? No, similar, porque nosotros decíamos que nosotros tenemos la obligación de ascenso y libertad también está en busca de eso. Y iba a salir un partido un poquito más lindo, pensábamos, con obligaciones, pero bueno, se ve que los nerviosismos por ahí nos puso a los dos en tela de juicio de no poder jugar mucho y pasó eso, un partido bastante trabado. ¿Cómo lo ves Atayeri? ¿Cómo ves la categoría en esta zona 5? Una zona bastante pareja. Nosotros estamos en busca del ascenso porque lo necesitamos como institución. Más allá de que la zona es muy pareja, nosotros estamos con muchas ganas de seguir adelante y de ganar todos los partidos. Felicitaciones por tu fútbol, Agustín. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un partido que no se le podía escapar, ¿no? Creo que era ilógico si nos íbamos perdiendo. Pero bueno, gracias a Dios por ahí no se pudo ganar, pero se sumó con un rival que va a ser directo hasta la última fecha, si Dios quiere. La pregunta que nos hacíamos con Néstor en la transmis, ¿para qué está Libertad? Sí, la verdad que nosotros tenemos la ilusión de llegar al final de esto peleando y teniendo la posibilidad de pelear por el ascenso. Por ahí estamos empatando muchos partidos que a su vez el rival como Talleres, como Unión, no están dando vida todavía porque por ahí siguen empatando. Pero creo que en la autocrítica hemos dejado pasar muchos puntos importantes. Pero vamos a seguir y la vamos a pelear hasta el último porque tenemos un buen grupo, creo que tenemos un buen plantel y como hoy se dejó todo, ¿no? Han dejado con este dejó todo hoy que me decís una imagen distinta a lo que fue el partido frente a Ferro de Pico. Sí, son rivales distintos. Por ahí el tema Talleres intenta jugar, Ferro vino, se plantó atrás, a ellos les servió un punto, Talleres viene y quiere ganar. Es el grande de la categoría, nosotros también queríamos ganar, entonces por ahí el partido se abre más y es el mejor espectáculo para la gente. Pero bueno, la verdad que como te decía recién, creo que el punto sirve para seguir laburando, para seguir metiéndole y sabiendo que tenemos otra final el fin de semana que viene. ¿Es justo el empate? ¿Merecían más ustedes? Yo por lo que vi adentro de la cancha creo que ellos no los llegaron sacando el gol, por ahí una pelota cruzada, pero no los llegaron con mucha claridad. Y nosotros en el primer tiempo, Mariano tuvo un ajo del arco, después un cabezazo de Fede Arach, entonces por ahí creo que si había un ganador tenía que ser libertad. Pero bueno, que casi nos quedamos sin nada a este punto, creo que por ahí es lógico. Grupo Meridiano, te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.